¿Qué es el Campeonato de Amor a la Mavapola? Estamos disfrutando de Amor a la Mavapola, disfrutando de lo que es el Campeonato de Amor a la Mavapola de Navajoa 2009, comienzo en la cabeza y frita, aquí en Canao, vendiendo brugal de toda la vaina. Ahí es, gozando, tío. Así es, sube esa vaina para allá arriba. Ya, ya, ya. www.com.com.arriba.com. www.com.arriba.com. www.com.arriba.com